No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya de todo ha pasado Porque no me has dado ni un poquito de ti No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no quede esencia del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvo jamás No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Y que vuelvo Que vuelvo jamás Ahí va, Melisa Ahí va a saludar a Paco Mira, qué bonito es el amor El amor se vive en la academia Ese es mi novio Esa es mi novia Felicidades, ¿ah? Vamos a la vida Gracias por ver el video